A nadie le he dicho que renuncie, pero Darwin Espinosa por eso es mentira lo que está diciendo. Él parte del problema que tenemos ahora es culpa de John Liscano. Cañadito está más guapo, le diría yo a él. La congresista Mari Carmen Alba brinda declaraciones a la prensa. Hablaron de la ley sota prescripción que encima votó en contra en la primera votación y encima ya estaba prescrito su tema, entonces yo voy a la fuente. ¿No le parece grave omitir información en la declaración jurada? No sé de qué se trata, hablaré con él. Es una información sobre una reparación civil que tenía que pagar, no la había pagado y si consignaba esa información no podía postular al Congreso. No la consignó, la omitió. Bueno, voy a conversar con él para que me diga qué fue lo que pasó y que si realmente es así. ¿Pero no afecta esto a la imagen del Congreso? Bueno, por eso, no tengo la información, no quiero decir algo que no sé, que no he visto el reportaje de Carlos y además creo que por respeto tengo que conversar con el presidente a quien hemos apoyado y hemos elegido. ¿Estos temas deberían ser evaluados en ética? Hay respondido todas las acartadas. Bueno, cualquier tema puede ser evaluado en ética y además él mismo ha dicho que él se va a presentar él mismo voluntariamente a ética para que todo se aclare. Ahora, congresista, si nos podría comentar... Disculpenme, porque estaba yendo a una información... Porque escuchamos justamente al secretario general, Edmundo del Águila, mencionar que se va a presentar una moción para expulsar a los niños y que incluso ninguna bancada debería tener el nombre de Acción Popular. A ver, el sábado tenemos plenario, nuestro primer plenario con el nuevo secretario general después de ocho años que ustedes saben que no hemos tenido dirigencia y por eso ha habido todos estos problemas. Ahí se va a elegir, como lo ha dicho el secretario general, a los miembros del tribunal de disciplina que tienen que hacer el debido proceso para ver los temas de las denuncias que están presentadas. El tribunal de disciplina es el que va a ver el tema y yo creo que si hay todas las pruebas que hay y denuncias constitucionales, eso es lo que va a pasar. El señor Darugue Pilosa ha dicho que usted está presionando a los renunciantes para que no vuelvan a la bancada y a los que están para que se vayan con el pretexto o con el argumento de que van a ser protegidos en acusaciones constitucionales sin ética, ¿es cierto? A ver, yo no he hablado con nadie. Yo, primero, con los que se han quedado, no he hablado con nadie. Lo único me encontré con, y lo he dicho, ya le he dicho, en varios medios, con Wilson Soto en la Junta de Portavoces, que me preguntó, no me imaginé que te ibas a ir, porque te fuiste, y conversamos entre nosotros algo de mi renuncia. Nada más. Por otro lado, los que han salido, nadie tiene denuncias constitucionales. Solamente hay cuatro que tienen las nuevas denuncias constitucionales que vinieron de Fiscalía, que son parte de los que se han quedado, ¿no? Cuatro, que ya sabemos quiénes son. Por otro lado, yo fui la primera que renuncié, ¿sí? Yo tomé la decisión, no le dije a nadie, y de ahí fueron renunciando. Yo a nadie le he dicho que renuncie, pero Darwin Espinosa, por eso es mentira lo que está diciendo. Él siempre para, en vez de aclarar sus temas, inventa cosas de otros y quiere desprestigiar la imagen de otros. De ninguna manera, ellos mismos saben que yo no he presionado a nadie. Y la verdad es que es bien difícil, ¿no?, que alguien renuncie por presión. Es muy difícil, Carlos, tomar la decisión de renunciar. A mí me ha costado mucho, ¿no?, y salir de una bancada y dejar la bancada. Entonces, porque al final yo no he hecho nada y me da pena salir de mi bancada, pero creo que era necesario en el momento. ¿Johnny Lescano dijo ayer que esta es la peor bancada de la elección popular en la historia del partido? ¿Qué dice? Bueno, la verdad que parte del problema que tenemos ahora es culpa de Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque Johnny Lescano, él fue el candidato, estos son los candidatos que ingresaron. Él acercó a muchos de ellos a Castillo. Y tanto que se llevó a la correcista que él asesora hasta el día de hoy. Carlos Ceballos era nuestro vocero, lo elegimos todos. Y su asesor era hasta el día de hoy, El Lescano. Y Carlos Ceballos renunció a AP. Después se fue a la bancada de Bermejo. Después se fue a la bancada de Acuña. Y ahora está en la bancada de Podemos. Y ahora El Lescano es el asesor. Parece que no lo está asesorando muy bien. Porque mira cuántas bancadas ha cambiado, cuántas camisetas se ha puesto. O sea, a mí me haría vergüenza decir que soy asesor de un congresista que pasó por cuatro bancadas. Y así quería asesorar a la bancada. Bueno, la verdad que Cañadito está más guapo, le diría yo a él. Estas fueron las declaraciones de la congresista Mari Carmen Alba. En la que le preguntaron acerca de la nueva denuncia de Alejandro Soto. Y mencionó que no sabe de qué se trata y que por respeto no se pronunciará y conversará con el presidente del Congreso. Por otro lado, respondió acerca de la acusación en la que habría presionado a los otros miembros de Acción Popular para que renuncien. Yo a nadie he dicho que renuncie, Darwin Espinosa siempre miente. No presioné a nadie, así le contestó a Darwin Espinosa. Pero eso no fue todo, ya que también le respondió a Johnny Lescano. Y los indicó como el culpable del problema que tiene hoy en día Acción Popular. Además, acusó al escano del acercamiento a Castillo. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.